Hola chicas, ¿qué tal? Espero se encuentren súper bien. Bueno, pues esta vez les voy a traer el modo como yo hago mi ceja y lo único que vamos a estar utilizando van a ser estas tres brochitas. Un corrector en crema, que esta vez así es como se los voy a enseñar esta vez. Ya después les estaré subiendo un video con cómo me lo hago, pero con lápiz, pero eso ya sería más adelante. Y vamos a estar utilizando un corrector, ¿ok? Entonces, quédense a ver cómo hago y diseño yo mi ceja. La brochita tiene que ser súper biselada y súper finita, como lo pueden ver ahí. La verdad es que con esta les va a ayudar muchísimo. Hay otras que vienen con su cepillito y del otro lado trae igual así como en forma biselada. Obviamente esta está un poco más despeinada porque no la utilizo, pero si ustedes consiguen una que sea más finita, la verdad es que les va a ayudar muchísimo para poder delinear y perfilarla muy bien. Ok, chicas, voy a comenzar aplicando el producto y lo voy a estar aplicando en mi paletita para combinar este, ya sea cualquier, bueno, para aplicar base o así. Y si no tienes, pues puedes aplicarlo en tu manita. Entonces voy a estar aplicando poca cantidad, ya que la verdad es que este pigmenta demasiado y pues hay que trabajarlo súper rápido porque si no se seca. Ok, chicas, voy a estar acercándome un poquito más para que logren apreciar la manera en la que voy a empezar a perfilar mi ceja. Entonces voy a peinar un poquito mi brochita, nada más así para poderla hacer más delgadita. Y ok, así es mi ceja, como logran ver. La verdad es que no tiene forma o tiene algo, pero no tanto. Entonces a mí me gusta la verdad un poquito más exagerada, más dramática. Y ya después les estaré haciendo un diseño de ceja para diario. Ok, chicas, vamos a comenzar. Voy a empezar a aplicar tantito producto, una mínima cantidad, porque lo que vamos a hacer va a ser perfilar y después vamos a rellenar, ok. Voy a empezar a perfilar primero la parte de abajo, y lo voy a estar haciendo de la mitad hacia afuera, formando ese arco. Lo hacemos poco a poquito. Ahí llegué a mi zona donde empieza mi arco. Y aquí voy a unir otra vez. Y voy a bajar. Ya vieron. Vuelvo a marcar otro poco más. Ahí está. Ahora voy con la parte de arriba. Aquí la voy a engrosar un poquito, porque si logran ver aquí no tengo tanta ceja, entonces lo que voy a hacer es engrosarla a manera de que se logre ver como un poquito más gruesa. Ahí está. Y ahora voy a unir de aquí hacia abajo. Y empiezo a rellenar el final. Ahí está. Voy a tomar más producto. Ya vamos a empezar a tomar muy poco y lo vamos a empezar a correr hacia enfrente. Primero vamos a sobremarcar los arcos, dando de arriba, de aquí, un poquito más hacia enfrente, igual de la parte de arriba, para después, posteriormente, perdón, pasar a rellenar y hacer la forma del difuminado en la entrada. Aquí ya empiezo a rellenar para empezar a quitar el producto de mi brochita. Y voy a comenzar a rellenar aquí de esta manera. Voy a hacer un poquito, a oscurecer un poquito más mi ceja, ya que ahí se logra ver como muy cafecita. Y voy a estar haciendo, voy a agarrar más producto y voy a encimar. Ahora sí voy a empezar a rellenar toda mi ceja. Continuamos. Voy a tomar más producto y voy a continuar a rellenar toda mi ceja. Recuerda no rellenar hasta en la parte de enfrente porque vamos a empezar a difuminar. Ahí está. Aquí en la parte de aquí del arquito realmente no tengo mucho cabellito ahí, entonces lo que quiero es oscurecer esa zona y simular el cabello o el pelito. Entonces voy a aplicar un poquito más de cantidad ahí solamente para darle bien esa profundidad y que se logre ver muy, muy oscuro. Bueno, chicas, ahora vamos con nuestro peinecito que es el que vamos a utilizar para difuminar muy bien y vamos a empezar a jalar muy poco el producto de la parte de aquí hacia afuera, ¿ok? vamos a ir difuminando poco a poquito yo lo estoy haciendo solo con la puntita ahí está y ahora con una esponjita voy a empezar a quitar todo el exceso que aquí nos manchó o algo así por el estilo y al mismo tiempo voy a empezar a jalar la parte de aquí para que no se vea como muy cuadrado voy a volver con mi peinecito y voy a cepillar un poquito más y voy a jalar sobre toda mi ceja nada más para peinarla y hacer que nuestros cabellitos como que se aplaquen un poco y bueno, chicas de este modo nos quedó más o menos así nuestra ceja realmente ya está súper cubriente aquí entonces en la cámara no se distingue tanto pero ya está así como que bien hecha la ceja ya la podemos dejar así porque a lo mejor ya la perfilamos perfectamente obviamente si tienes como una como se dice buen pulso y la puedes perfilar en el instante y te queda derechito no hay ningún problema así la podemos dejar pero en este caso yo quiero enseñarles un truquito en cuestión aquí si ustedes se le quieren pasar un poquito más abajo o les queda chueca o muy gruesa vamos a empezar a corregir con un corrector yo voy a estar utilizando este de Maybelline es un tono como más natural y una brochita súper plana así como lengua de gato no sé si logran ver ahí y con esta nos vamos a estar apoyando para perfilar muy bien nuestra ceja y la verdad es que aparte de todo eso les da un terminado muy padre porque como que la resalta entonces lo vamos a estar haciendo todo por la parte de abajo y aquí es donde les voy a mostrar que voy a corregir ese cachito que ahí como que nos sobró la verdad es que este truquito así con el corrector te hace como que resaltar un poquito más la ceja yo te recomiendo que si tu cabello es negro no utilices directamente un tono negro ya se los había comentado en un video antepasado perdón y yo les había comentado que si tu cabello es negro no necesitas como aplicar un corrector perdón un lápiz o una sombra negra puedes utilizar el tono que es como cafecito casi tirándole a un negro pero ya estamos hablando de que te va a quedar la ceja muy oscura por ejemplo si ustedes logran ver mi cabello es negro entonces yo utilizo el tono café y lo bueno de ese producto es que al mismo tiempo tu le puedes dar la profundidad que necesitas entonces eso es lo bueno de esos productos de esos químicos que al mismo tiempo pues obviamente tu le vas profundizando más si quieres o lo quieres dejar un poquito más claro yo la verdad es que no me atrevo a pintarme la ceja perdón super negra porque no me gusta o sea siento que se ve como que bien bien super cargada o no sé no me gusta entonces yo procuro de hecho hasta igual este recomendarles una una sombra una si una sombra ya sea oscura nada más o tantita sombra negra encima de este producto nada más en el arco al final o sea de aquí o sea de la mitad de la ceja hacia afuera solamente ya después les estaré haciendo un video más a detalle de las cejas que son como en forma de gota que casi la mayoría las pinta de este así como la tiene no entonces así es como queda mi ceja chicas la verdad es que no es gran cosa es algo super super este sencillito y pues espero en realidad les haya gustado les haya servido algún tip que ahorita les acabo de mostrar a mí me gusta me gusta la manera de mi ceja que es un poquito más arqueada y pues nada hermosas esto ha sido todo por el día de hoy espero en verdad les ayude mucho a corregir esas cejitas que la verdad es que a todas nos ha dificultado mucho y pues nada después les estaré subiendo otro video más a detalle ya bien bien explicado y con diferente forma para que ustedes vean cómo diseñarla si la tienes en forma de gota o la tienes super delgadita y no crees tú poder hacerla en forma así como está ahorita en tendencia pero no se preocupen todo tiene una manera de arreglarla y ya después les comento después más a detalle les estaré subiendo ese videito vale y pues nada hermosa si fue de tu agrado este video la verdad es que yo hice lo mejor es super rápido y pues si fue así no olvides comentar mi video o dejarme alguna petición que tú deseas si eres nueva por aquí no olvides este checar mi canal si es de tu agrado te invito a que te suscribas actives una campanita para que te llegue una notificación de cada vez que yo subo un video vale entonces nos vemos en el siguiente video hermosas y que Dios me las bendiga bye bye